este es ya el quinto domingo consecutivo en el que leemos el capítulo 6 del evangelio según san juan qué más se podría decir si seguimos el texto tal como está la última parte corresponde a la respuesta que se espera sea dada al discurso del pan de vida podría decirse el amén de nuestra parte se espera una respuesta positiva es verdad pero la respuesta también podría ser negativa es un acto de la libertad la fe es un acto de la libertad que toma conciencia y del paso de hecho como vamos a ver gran parte del auditorio que escuchó aquel hermoso discurso de jesús aquel día en la sinagoga de cafarnaú decidió irse las lecturas por lo tanto nos llevan en dirección de la decisión de una elección positiva por supuesto por la persona de jesucristo y por su propuesta que ha sido ampliamente expuesta en la catequesis eucarística que hemos escuchado de sus propios labios en los últimos domingos las otras lecturas que escuchamos en este día nos servirán de profundización teológica comencemos con el evangelio tomado del capítulo 6 versículos 60 al 69 de juan pero contextualicemos primero después del signo del pan multiplicado y de la travesía del mar donde él se anunció como el yo soy jesús pronunció un largo discurso en el que pedagógicamente fue revelándose y preparando el terreno para que todos tomasen una opción con respecto a él yendo más allá de la historia bíblica del don del maná en el desierto no sólo dijo yo soy el pan de vida el que viene a mí no pasará hambre el que cree en mí no nunca tendrá sed sino que también dijo esta es mi carne para la vida del mundo y finalmente dijo el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él se invitaba así reconociendo quién es él y qué es lo que él tiene para ofrecernos a dar el paso decisivo a entrar en profunda comunión de vida con él pero resulta que lo que jesús ha propuesto sobre el pan de vida no es bien recibido al menos no por todos el evangelista juan dice en el versículo 60 al escuchar esto muchos de sus discípulos dijeron es dura esta enseñanza quién puede escucharla esta enseñanza o palabra o logos como dice el texto griego es dura según los discípulos que quiere decir aquí inaceptable también se podría entender como señor lo que tú nos pides nos supera es difícil de vivir y es así como la propuesta audaz de comer su carne y beber su sangre vuelve a generar escándalo una resistencia interior lo cual jesús percibe y enseguida señala abiertamente con la pregunta esto les escandaliza pero el maestro no los deja en esta situación miren bien no los regaña más bien los interpela con una pregunta para que tomen conciencia de qué es lo que se está quitando por dentro en esta murmuración interior y que les obstaculiza el paso de la fe porque algunos de ellos no creían jesús les abre un camino un camino que ya no será por lo pronto una nueva exposición sino más bien su propia vida su propia historia de vida abierta como un libro para que ellos lo descubran se trata del mismo camino que jesús va a recorrer en su pasión y exaltación a la gloria y que ellos tendrán ante sus ojos por eso jesús les pregunta en el versículo 62 y si vieran al hijo del hombre subir donde estaba antes para esto atención no basta con las meras luces de la razón la carne no sirve para nada dice jesús sino por el dejarse iluminar por la fuerza de vida de su palabra que comunica al mismo tiempo la potencia del espíritu mis palabras son espíritu y vida el creer es un don de dios por la fuerza del espíritu y aún así a pesar de esta promesa una buena parte de los seguidores de jesús decide abandonarlo en ese momento dice el versículo 66 desde ese momento muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban más con él pongamos cuidado estamos ante un momento oscuro del ministerio de jesús es el momento de la crisis en el que jesús se presenta exigente como el que pide una total dedicación a él una gran confianza y un abandono para poder seguirlo y el grupo de los seguidores se divide en dos los que se van que será la mayoría y los que aceptan comprometerse los que aceptan continuar con él sostenidos por su palabra el grupo de los doce pero atención no basta con no irse y con estar ahí para jesús son muy importantes las motivaciones porque sigues conmigo y entonces les lanza una interpelación fuerte que va a estimular el paso de la fe versículo 67 también ustedes se quieren ir y pedro sale al frente para hacer una preciosa confesión de fe leamos los versículos 68 y 69 señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de dios miren bien este es el equivalente de lo que los evangelios sin ópticos mateo marcos y lucas narran como la confesión de fe de pedro en nombre de los demás simón pedro responde pero esta vez no con los términos que ya conocemos de tú eres el cristo sino de otra manera que sólo el evangelista juan cuenta esta confesión de fe de pedro en juan tiene tres elementos el primero con una pregunta retórica o sea que se responde por sí misma jesús deja claro que él es la mejor alternativa señor a quien iremos es decir le dice pedro no hay mejor propuesta que la tuya a quien iremos el segundo elemento de boca de pedro declara el fundamento de la fe las palabras de vida eterna que provienen de jesús el que es la palabra que viene del padre la palabra en persona que es la vida de dios que está en ella y lo que nos comunica pedro lo resume en la frase tú tienes palabras de vida eterna la tercera da el contenido de lo conocido por esta revelación y que es recibido por la fe o sea lo que es creído tú eres el santo de dios como reconocen algunos estudiosos de los evangelios esta podría ser una confesión de fe muy arcaica aunque el de juan lo sabemos es el evangelio más elaborado y más profundo teológicamente conserva de todas maneras algunas perlas arcaicas o sea perlas muy cercanas a la a la palabra original pronunciada por jesús y transmitida por sus primeros discípulos esta confesión de fe en la que se le reconoce por parte de simón pedro como el santo de dios se vale de un lenguaje muy antiguo es típicamente semítica es una manera de expresar la trascendencia de este personaje con ella se reconoce que jesús está profundamente vinculado a dios y que pertenece a una realidad que supera esta tierra vendrán después fórmulas más maduras y explícitas al respecto lo que importa en todo caso es que simón pedro en nombre del grupo de los discípulos que acompañarán a jesús hasta el final y que continuarán luego su misión profesa la decisión de seguir a jesús basada en dos verbos expresados en lenguaje testimonial escuchen bien nosotros hemos creído y conocido creído y conocido la forma gramatical de los dos verbos es el perfecto refiero a la gramática griega y esto connota un hemos llegado a creer y seguimos creyendo hemos conocido y te seguimos conociendo en otras palabras nos hemos fiado de ti señor y hemos podido verificar que lo que nos has dicho acerca de ti tiene fundamento tú tienes palabras de vida eterna esto nos sostiene y en ello seguimos creciendo pues bien este es el grupo que ha aceptado el discurso del pan de vida que ha pronunciado el amén y que a través de esta confesión de fe ya ha comenzado la comunión profunda con el señor se recibe el don de su carne y de su sangre con una confesión de fe la cual está bien recogida en las palabras de simón pedro nosotros decidimos seguirte conscientes de comer este pan de vida señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de dios palabras para asimilar y profesar desde nuestra propia experiencia de jesús haciendo ahora la comunión con él continuemos ahora con la primera lectura la primera lectura está tomada del libro de josué en el capítulo 24 y algunos versículos escogidos entre el 1 y el 18 se trata de un episodio de elección también una decisión el anciano josué después de haber introducido al pueblo en la tierra prometida por dios reúne a todas las tribus de israel en una en una localidad llamada siquem de alguna manera los invita a tomar una decisión el renueva la alianza una adhesión libre consciente a la alianza la que se ve hecho en el sinaí pero ahora resulta que estamos ante una nueva generación el pueblo que ha experimentado el éxodo de egipto y la travesía del desierto ha muerto los que están ahora son de otra generación los hijos de los hijos de los hijos de los hijos y llevan algún tiempo ya asentados en la tierra y josué después de repasarles los grandes pasos de la historia de la salvación de punta a punta les dice bueno decidan ahora a quien prefieren servir si quieren servir a dios que se les ha revelado en esta historia del pueblo entonces tienen que abandonar a los ídolos no busquen a otros dioses y si no entonces pueden irse adoren a quien quieran yo por mi parte yo y mi familia elegimos servir al señor yo y mi casa serviremos al señor y el pueblo decide dar el paso positivo acepta la propuesta y renueva la alianza un paso que es necesario hacer en cada generación en cada etapa de la historia cuando en el camino ya no se sabe por qué se cree cómo se ha llegado hasta aquí se renueva la fe este pasaje que ha sido escogido hoy porque tiene una analogía con la de Jesús y sus discípulos en la sinagoga de Cafarnaún aparece uno que tiene el mismo nombre de Jesús Josué Josué Jesús es el mismo nombre que les dice quieren irse Jesús les dice quieren irse lo mismo que Josué si están de acuerdo con lo que les ha sido revelado y que les he contado en la catequesis pues únanse conmigo si no las puertas están abiertas y Simón Pedro heredero del pueblo de Israel resto santo se une a Jesús y renueva la alianza profesando la fe en él con los con las palabras precisas sólo tú tienes palabras de vida eterna nos quedamos contigo el salmo responsorial vuelve a ser por tercer domingo consecutivo el salmo 34 en la liturgia 33 y repetimos de nuevo el mismo estribillo gusten y vean que bueno es el Señor es central esta frase gusten y vean también quiere decir permítanse hacer la experiencia escúchenlo y hagan con él la comunión sacramental experimenten cuán bueno es el Señor lo fundamental que es seguirlo al saborear el gozo de su presencia ustedes podrán confirmar cuanto bien les ha hecho el escogerlo y el abandonarse en sus manos finalmente la segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 5 versículos 21 al 32 seguimos en el capítulo 5 de esta carta a los Efesios esta vez se afronta el tema clásico del matrimonio y se apoya en uno de los llamados códigos domésticos esto es del comportamiento familiar dentro del hogar Pablo lee en la vida matrimonial una gran imagen teológica que diseña en una sola frase versículo 25 como Cristo amó a su iglesia toda la obra redentora de Cristo es entendida así Cristo amó a la iglesia y se dio se ofrendó se sacrificó a sí mismo por ella Cristo es imagen del esposo y la iglesia es la esposa amada por la cual Cristo facia toda su existencia Cristo se ha dado a sí mismo por ella por puro amor y de esta manera la ha unido la ha unido consigo y ha generado esta gran unión sobre este modelo de Cristo y de la iglesia se apoya el núcleo del sacramento cristiano del matrimonio es como un efecto como una consecuencia de la gracia de la muerte en cruz el puro amor con el que Cristo ha amado a la iglesia ofreciendo su vida por ella en consecuencia un esposo cristiano es aquel que es capaz de vivir la fidelidad en el darse escuchen darse hasta la muerte por su esposa y claro y viceversa es capaz de sacrificarse por puro amor por su pareja increíble y enseguida Pablo da una lista de indicaciones para conducir la vida matrimonial todos los días dentro de esta novedad de Cristo y el versículo primordial atención mírenlo Efesios 5 21 dice el versículo que nortea todo el primero en el temor de Cristo dice Pablo sean sumisos los unos a los otros atención porque la frase puede sonar brutal cuando uno escucha someterse esta sujeción el verbo griego es hipostaso no consiste en una dominación de uno sobre otro sino de una entrega mutua de los dos en el temor de Cristo sometanse los unos a los otros el criterio de Pablo entonces es la mutua entrega no de una parte sino de una parte sí y de la otra no 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 en la auténtica relación de amor el uno se entrega con confianza al otro y el otro hace exactamente lo mismo hay una paridad importante si es verdad que la frase puede sonar fuerte esto de que la mujer esté sujeta al marido es más lo repite para los cristianos para los primeros cristianos debía también sonar muy fuerte una novedad que rompía con los esquemas culturales machistas que el marido ame a su mujer muriendo por ella a la manera de Cristo de Cristo crucificado el marido es un Cristo crucificado para su esposa por lo tanto se trata de un amor salvífico todo lo contrario de un amor dañino que anula a la pareja hay que escuchar bien volvamos a leer esos versículos 25 al 28 maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla purificándola mediante el baño del agua por la palabra para mostrar ante sí mismo a la iglesia resplandeciente sin mancha arruga o cosa parecida hay de ti si el día en que te presentes ante el Señor tu mujer tiene una arruga o un moretón por culpa tuya que sea santa e inmaculada dice Pablo y termina así deben los maridos amar a sus mujeres como a su propio cuerpo el modelo pues es Cristo es él quien ha realizado este amor grande inmenso liberador capaz de dar plenitud a la vida de la pareja es de él de Jesucristo que nace la posibilidad de un amor genuino limpio puro que levanta vidas capaz de darlo todo todo por la persona amada ese es el matrimonio y entonces podemos concluir diciendo nosotros hemos creído y conocido que este amor que este amor es verdaderamente eficaz el próximo domingo continuaremos con la lectura del evangelio según San Marcos que fue interrumpido por el gran paréntesis que nos permitió leer hasta hoy casi todo el capítulo 6 de Juan precioso ¿verdad? bueno nos vemos feliz domingo con la lectura con la lectura